Desde la perspectiva de un educador, un objetivo secundario es hacer que los estudiantes se interesen y abren sobre el módulo. Desde la perspectiva de un bitcoiner, el objetivo es que, sin nada más, la próxima vez que alguien mencione bitcoin los estudiantes tengan experiencia personal de la que extraer que no haya sido influenciada por medios de comunicación más amplios o informes de noticias sobre la última estafa. Desde ambas perspectivas, proporcionar a los estudiantes de último año, listos para progresar en el mundo de los negocios en general. Más conocimiento sobre una innovación tan importante como bitcoin es una actividad que vale la pena.